El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga destinó 40 millones de pesos en este 2022 para trabajos de desasolve y obras que ayuden a mitigar las inundaciones de los 39 puntos de riesgo identificados en el municipio. El programa de desasolve municipal contempla la limpieza de 139 kilómetros de arroyos y canales, además de un millón y medio de metros cúbicos de almacenamiento en presas y vasos reguladores. Hemos estado sobre todo desasolvando todos los cárcamos, los vasos reguladores, los areneros, los caminos cortafuegos, la limpieza de canales que desafortunadamente se asolva año con año con las lluvias por los arrastres de la erosión desde las parques altas de la primavera y también desafortunadamente por la basura que se acumula, que tiran en los cauces de los arroyos. Así suman 125 millones de pesos que se han invertido en los últimos cuatro años en obras de mitigación y contención de aguas pluviales. Vecinos del fraccionamiento Lomas del Sur señalan que las acciones de limpieza en el canal que cruza el desarrollo habitacional ayudan a mitigar las inundaciones, pero reconocen que el principal problema es la basura que arrojan los mismos habitantes a este cauce. Pues yo creo que se ayudarían mucho, pero yo creo que la mayor problemática que hay es que como ciudadanos somos muy descuidados y tiramos la basura. Entonces eso, por más que el ayuntamiento a veces sí nos venga a apoyar, si la gente sigue tirando muebles, basura y todo eso, no nos va a servir de nada. Ahorita ya con lo que le han arreglado y han hecho, ya es un poquito mejor que antes, porque antes sí nos inundábamos, toda la parte de atrás, yo vivía la parte de atrás y todo se inundaba. Y ahorita con las mejoras que han hecho, pues ya está un poquito mejor. Sí, sí ha ayudado. Román Ortega, Meganoticias.